Los tres edificios que más me han influido o que considero mejores de la historia de la arquitectura. Difícil cuestión. Hola, a mí es Cael Lorenzo. De nuevo muy agradecido por haber contado conmigo para participar en uno de vuestros famosos vídeos y sobre todo también por haberme elegido para participar también acompañado. Sabéis que soy poco fetichista. No me gusta mucho hacer selecciones ni siquiera me gusta lo de los premios de selecciones de edificios. Pero voy a elegir, si me dais a... Si tengo que elegir, como dice la canción, pues voy a quedarme con tres que representan tres partes muy importantes de la arquitectura. Empiezo por la emoción. Los edificios, la arquitectura tiene que producir emoción. Y a mí sí un edificio me ha producido emoción es la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba, cada vez que la he visitado, he permanecido en ella y he tenido la misma sensación que se tiene cuando se enamora, cuando se enamora. Es algo irracional, va directo a los sentimientos y pasear por ella, pues siempre... siempre me gusta volver y me ha gustado desde el primer momento. Después, en una segunda sección de la selección esta que me habéis pedido que haga, diría como los edificios, la implantación en la ciudad, la implantación en el territorio, la implantación en su entorno. Entonces, con independencia de cómo está del todo implantado, pues tal vez seleccionaría aquí, por lo que ha influido también en mi vida, la torre del Banco de Bilbao, el famoso Banco de Bilbao de la Castellana de Madrid, de Paco Iza. Un edificio por el que yo pasaba durante muchísimos años, pasaba todas las mañanas y al que veía cómo se reflejaba, cómo sentía, cómo se reflejaba los cambios de las estaciones, los cambios de la climatología, cómo se reflejaban en sus vidrios, en el acero, en el que estaba compuesto. Y también me producía emoción cuando lo veía, pero es otra de las construcciones humanas que más me ha impresionado y que más me sigue impresionando y que más marca mi vida. Probablemente sea el edificio que para mí mejor representa la ciudad en la que he vivido muchos años y sigo viviendo en cierto modo y puede representar como lo mejor de esta sección. Y la otra parte, que es la otra parte clave de la arquitectura, además de que produzca emociones, es la de resolver los problemas humanos. Entonces, tal vez seleccionaría dentro de estos a la unidad de habitación, a la unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier, que no solo por el edificio en sí mismo, que por supuesto también me ha influido y también me ha impresionado y también me sigue emocionando cada vez que lo veo, pero también por lo que significa, por lo que ha influido en las generaciones posteriores y por la investigación que hace en las nuevas formas de habitar, por lo menos en las nuevas formas de habitar de aquel momento, de la nueva forma de relacionarse con el espacio, con la luz, con los vecinos, con cómo están resueltas las circulaciones, en definitiva por toda la investigación que se hizo para poder mejorar la habitabilidad y el bienestar humano que es lo que debemos de hacer los arquitectos. Estos tres edificios probablemente resuman lo que tiene que ser la arquitectura, la emoción y la posibilidad de mejorar nuestra vida. Nada más. Muchísimas gracias. El primer edificio sería el Rolex Center en Lausanne de Saná y lo conocí en una Bienal de Venecia 2010 donde ellos comisariaban y aparecía un vídeo en 3D con ellos recorriendo el edificio en Sedway. Más tarde pude visitarlo y destaco efectivamente cómo consiguen en ralentizar el ritmo europeo y llevarlo como más hacia una idea oriental de calma y sosiego y todo eso quizás sea debido a las rampas a las curvas y al uso de materiales etéreos como el vidrio el acero etc. El segundo edificio sería bueno es un clásico la Casa de la Cascada el Wright en Pensilvania y lo conocí bueno lo visitamos un grupo de personas que fuimos de viaje a Nueva York durante la carrera nos hicimos 6 horas de autobús de ida y de vuelta para visitarlo y allí tuve como dos aprendizajes el primero fue digamos la divulgación de la arquitectura puesto que toda la digamos la memoria colectiva de este edificio era pues unos grandes voladizos encima de una cascada enorme pero en realidad cuando llegas allí bueno lo primero es que el paisaje es increíble y además pero cuando llegas allí te das cuenta que la cascada no es tan grande que los voladizos no vuelan tanto sino que es una una idea pues eso de memoria colectiva que se va como repitiendo pero tuvo un despertar ahí con con el descubrimiento del arquitecto interiorista y es que la casa está plagada de diseños propios para esa casa hasta teniendo todo en cuenta todo lo que se diseñó referenciado al paisaje a la vida del propietario y no faltaba detalle el tercer edificio sería Torres Blancas de Sanz de Oiza a través de una mía que estuve viviendo allí durante un tiempo pude visitarlo asiduamente y también tuve como otro despertar quizás hacia lo orgánico el cuidado de lo tanto de los espacios públicos como de los privados donde ambos están tenidos en cuenta al mismo nivel y también esa capacidad de eliminar lo que se ha presentado en la vivienda doblegar lo racional hacia una transformación de la vivienda como hacia el organicismo y lo ergonómico y la comodidad Hola me piden que hable de tres edificios que me gusten especialmente no necesariamente que sean los que considero los tres mejores edificios de la historia nada de eso sino tres edificios para mí muy valiosos por alguna por alguna razón bueno tengo como todos los arquitectos tenemos muchos edificios pero los tres primeros que me vinieron a la cabeza cuando me lo dijeron son por lo que fuera salieron así pues son de los tres que voy que voy a hablar un poquitín el primero de todos es el ayuntamiento de San Asalo de Álvar Alto porque tuve la suerte de verlo he viajado relativamente poco en mi vida no tanto como me habría gustado pero sí he tenido la suerte de ir a Finlandia y de hacer un buen recorrido por bastantes obras de Álvar Alto y de otros arquitectos nórdicos y de Álvar Alto pues me entusiasmó su arquitectura in situ la biblioteca de Robaniemi Sainayoki y todo me gustó mucho todo pero especialmente en el ayuntamiento de San Asalo donde también interviene la experiencia personal fuimos una tarde a finales de la primavera ya casi verano con esa luz tan rara que hay por allí una luz que dura muchas horas pero muy poco intensa y eso generaba un ambiente íntimo dentro del edificio el edificio con esa cristalera que da ese patio central que la gente estaba trabajando y se veía trabajar un ambiente muy tranquilo muy familiar muy agradable luego hay cosas que no apreciamos cuando vemos un edificio en los libros por ejemplo el olor el olor a madera el olor a no sé cómo decir a cosa familiar a cosa cariñosa casi que te abraza que te acoge mejor dicho y era muy agradable estar allí yo me imagino que quienes estaban trabajando también trabajaban de una manera se les veía muy tranquilos muy cómodos y es un sitio muy agradable y muy no sé cómo decir donde el arquitecto de verdad es útil y ha hecho algo de verdad interesante y de verdad bonito y de verdad agradable y de verdad funcional y era me parece una experiencia muy muy atractiva muy muy bonita no me sale mejor expresión el segundo edificio que también quiero mencionar es otro ayuntamiento es el ayuntamiento de Ilbersum de Willem nunca me sale el primer nombre Willem Marinus Dudok Dudok es un arquitecto formidable que aparece en todos los libros de arquitectura moderna pero siempre aparece como en una segunda línea como en una nota a pie de página como en un pequeño dos rengloncillos y tal sin embargo fue un arquitecto prodigioso fue un arquitecto que fue arquitecto municipal de Ilbersum durante muchísimos años entonces hizo reconfiguró la ciudad hizo las escuelas hizo muchas actuaciones urbanas hizo todos los edificios públicos y bueno el más notorio es el ayuntamiento el ayuntamiento también tuve la suerte de verlo digo lo mismo que el de Alvaralto en el sentido de que es un edificio muy agradable muy tranquilo muy acogedor pero sí que es verdad que es como más monumental y además tiene una cosa importante y es que surge en la en la pequeña polémica o en la gran polémica que había en Holanda en aquella época entre el grupo de Steele que son como los vanguardistas más abstractos y la escuela de Amsterdam que eran como más sensuales más más pintorescos digamos y Doudou consigue hacer un acuerdo entre los dos hace un edificio muy muy de planos volados muy de planos puros pero al mismo tiempo pues hay ladrillos policromados hay dorados hay lámparas que son una gran sensualidad y entonces digamos que juega con las dos corrientes las dos corrientes cada una por su lado se bebían bebían mucho de Frank Lloyd Wright y Doudou por supuesto era gran admirador de Frank Lloyd Wright también lo coge lo acoge la forma que entras al ayuntamiento con esa marquesina emboladizo con esa hay un estanque por supuesto donde el ayuntamiento se refleja donde entras como pasando por el agua y tal es también una experiencia agradabilísima y además había allí un empleado que no sé cómo di con él entré no sé cómo me colé allí pasé y me atendió y era el hombre más amable el hombre más amable de Holanda me enseñó algunas partes del edificio me regaló este librito que es un libro pues se ve turístico es un libro pues para contar un poquito lo que es Silversum con fotografías en blanco y negro un libro con cierta antigüedad que debían tener ahí un excedente de folletitos de estos y me atendió muy bien y le guardo mucho cariño y un muy buen recuerdo y el tercer edificio también es también es nórdico pero ese sí que no lo he visto lo que pasa es que es la obra de arquitectura que más veces he intentado copiar y que jamás jamás lo he conseguido y es un pabellón de invitados en la casa de vacaciones del físico Niels Bohr Niels Bohr fue uno de los padres del átomo de la estructura atómica y tal y obtuvo el premio Nobel con parte del dinero que le dieron por el premio Nobel se construyó una casa de vacaciones lo tengo aquí apuntado porque no me lo sé en Tisvilde no sé cómo se pronuncia es en la costa norte de Schelland tampoco sé pronunciarlo y allí se hizo una casa de vacaciones y al cabo de unos pocos años a esa casa de vacaciones le quiso añadir un pabellón para invitados que estuviera separado de la casa pero con cierta vinculación y ese pabellón se lo encargó a un arquitecto novato que se llama Wilhelm Wolher tampoco lo sé pronunciar y lo intento mal pronunciar en inglés pero en danés sí que no sé y le hizo un pabellón que es como una cajita como un cofre como un cofre secreto que tiene cuatro habitaciones cinco dependencias cuatro habitaciones que se cierra como una caja y que el cierre es a su vez cuando lo abres es una visera de la habitación que genera una terraza y se generan como cuatro cubículos mínimos muy independientes muy autónomos muy agradables también con una terraza muy bonita y con la idea de que cuando como es una casa de vacaciones cuando no se está en ella se cierra toda ella como un cofre y cuando se habita se abre en los cierres se disparan como viseras y tal y no puede ser más sencilla y más más ingeniosa y más acertada y bueno estos son los tres edificios de los que quería hablar adiós hola pareja ¿qué tal? estoy aquí grabando el vídeo este que me solicitáis del reto de estos retos vuestros siempre me resultan súper complicados ¿no? son aparentemente muy sencillos ala hace un vídeo de tres minutos hablo de tus tres obras favoritas y me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo reducir todas las arquitecturas a tres me ha gustado esa diferencia entre tres edificios o tres arquitecturas o tres obras ¿no? tres obras y voy a citar tres obras tres obras para mí en el sentido completo de obras que serían las obras de un arquitecto de un estudio a lo largo de su trayectoria vital y las voy a citar más que una única pieza de arquitectura ¿no? para mí tres arquitecturas tres obras que me hayan realmente influido pues citando por orden cronológico voy a empezar por una de mi infancia una arquitectura en la que crecí una arquitectura en la que desarrollé mi infancia que es la arquitectura de un ingeniero de caminos es la arquitectura de Ildefonso Sánchez del Río un ingeniero de Aro de Riojano que desarrolló su actividad profesional en Asturias y concretamente en Pola de Siero pues realizó un par de obras espectaculares siempre vinculadas a ese sentido del servicio público porque era un ingeniero que trabajaba mucho para la administración y que hizo piezas que son arquitectónicas que están basadas en su estructura pero que son piezas urbanas muy trascendentes en la plaza de Abastos en el mercado de Pola de Siero del año 29 y sobre todo pues bueno voy a citar ahora porque está recientemente rehabilitado el paraguas el paraguas que es un gran paraguas de hormigón de un único fuste que recoge aguas en el centro que es circular es una estructura de hormigón de 80 metros de diámetro es el mayor paraguas jamás construido que alberga esa superficie que se supone que es la superficie que es capaz de arar una pareja de bueyes y que sirvió de diferentes usos a lo largo de su vida útil fue nació como mercado de ganados pero luego fue estación de autobuses y yo la recuerdo como nuestro playground nuestro espacio de juego de la infancia y a día de hoy como digo ha sido nuevamente rehabilitado como una pieza interesantísima para el espacio público como espacio cubierto y la Fuenso Anche del Río además fue el inventor de la bovedilla y de los primeros elementos de aligeramiento cerámicos es una persona rescataria un técnico que participó de toda esa época de los pioneros de los años 60 que desde el Instituto Eduardo Torroja y de todo ese mundo que tanto pues bueno siempre me ha apasionado y entonces entro en la segunda línea de mis obras favoritas que sabéis que bueno mi tesis doctoral estuvo basado en la obra de Miguel Fisac uno de nuestros referentes y para mí la obra de Miguel Fisac en su conjunto pues evidentemente siempre está ahí es un referente pero si tengo que fijarme en una construcción una arquitectura en concreto pues no me voy a no me voy a reseñar precisamente la evidente que es todo el mundo de los huesos y sus investigaciones con el pretensado y el postesado sino que me voy a ir a una obrita a la que yo tengo especial cariño que es esa iglesia en Pumarejo de Tera que es una obra de los años 80 que es una obra participada autoconstruida donde Miguel Fisac ya anticipaba todos esos temas en los que hoy estamos metidos de la participación de la economía circular del aprovechamiento de los medios de la gestión de recursos bueno para mí es una es una obra muy humana es una obra que condensa gran parte del pensamiento de Fisac pero es claramente una obra atípica en el conjunto de su pensamiento obra y producción y bueno y ahora ya pues por cerrar la tercera ya es la que más me cuesta porque me gustaría citar alguna de todas esas arquitecturas que he ido buscando en mis viajes buscando a los referentes a los maestros y ahí me surgen muchísimas dudas porque he visto mucha arquitectura muy buena mucha que me ha influido pero si tengo que decantarme por una en concreto voy a hablar nuevamente de la obra del maestro Fray Otto para mí Fray Otto su pensamiento su relación con el mundo de la arquitectura efímera y de la arquitectura permanente también su investigación toda esa investigación ligada a la arquitectura textil me parece muy sugerente y siempre me ha influido mucho y si tengo que citar una en concreto pues me gusta citar la sede de la Universidad de Stuttgart del Instituto de Estructuras Ligeras porque bueno fue una obra que primero nació como un prototipo de lo que iba a ser el pabellón que representó Alemania en Montreal 67 el pabellón que y para construir y proyectar y asegurarse de que la estructura iba a funcionar pues se construyó ese prototipo que luego se reutilizó y se instaló en una zona del campus de Stuttgart de la Universidad y dio no solo uso arquitectónico a un nuevo edificio el propio prototipo sino que abrió una línea nueva de investigación que fue toda la investigación que realizó Frayotto y todos sus compañeros ligados a la universidad en un campo híbrido que es otro tema que me interesa en este caso entre la arquitectura y la ingeniería y una clave ambiental y paisajística porque está allí como una gran tienda de campaña entre los árboles y entre todo el ajardinamiento del campus bueno es una obra yo creo que excepcional y es un ejemplo de lo que es una gran obra en conjunto espero que sirvan mis ejemplos y como siempre agradeceros la invitación a participar en estos encuentros un saludo hola soy Manuel Saga y Stepin y Barno me han preguntado sobre mis tres edificios favoritos de arquitectura y pues qué pregunta tan difícil ¿no? porque hay tanta cosa buena ahí fuera pero bueno si hay tres edificios que quisiera mencionar son tres que aunque todos me parecen muy buenos creo que juntos creo que tienen una resonancia especial que los convierte en mis favoritos el primero el primero el primero es el Salk Institute en la joya California de Luicán que se terminó en 1963 y que bueno ya conocéis ¿no? por ese patio ¿no? entre dos grandes volúmenes que se abre a todo un paisaje californiano en la costa y que tiene esa acequia en el centro ¿no? que casi que funciona como una extensión del atardecer ¿no? y que tiene toda esta historia tan interesante ¿no? en la que Luicán quiere convertir ese patio en un espacio casi como si fuera el patio de los naranjos de la mezquita de Córdoba ¿no? con árboles de porte medio y ajardinado y Luis Barragán le dice que que no que no que hay que dejarlo completamente limpio que tiene que ser un espacio duro porque así se va a reflejar mejor todas esas cualidades del paisaje que los investigadores que allí trabajan pues tanto disfrutan ¿no? incluso uno se mete por los recovecos y se encuentra sus tablas de surf y sus trajes de neopreno el segundo edificio es la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá en el parque Simón Bolívar obra de Rogelio Salmona que se terminó en 2001 y es también una obra maravillosa porque es que no es solo una biblioteca y todos los espacios sociales que funcionan con ella ¿no? sino que es una suerte de gran monumento barra conjunto arquitectónico construido un ladrillo con una maestría impresionante ¿no? con estos ladrillos diseñados por el propio Salmona que también utiliza en su obra ¿no? y con toda esta suerte de distintos espacios que se recorren que están a distintas alturas escaleras rampas que suben que bajan cuerpos de agua una suerte de recorrido fenomenológico para los sentidos que no solo crea una quietud de la que la lectura se aprovecha y se enriquece mucho sino que en sí mismo es ya toda una experiencia ¿no? y que además se inserta en su parque afectando a la topografía que hay alrededor ¿no? creando una suerte de paisaje propio del cual emerge el monumento que desde fuera es bueno un volumen pues más o menos severo recio de ladrillo ¿no? pero que tiene todo este universo en su interior y que por supuesto se inspira en el tercer gran edificio que voy a mencionar hoy que es el palacio de Comares de la Alhambra pues por supuesto es Manuel Saga habla siempre de Granada pues tenía que mencionar a los palacios nazaríes de la Alhambra del cual el palacio de Comares es casi su corazón ¿no? donde se producía la vida administrativa de la corte y que se conecta a su vez al resto de la Alhambra como ciudad palatina ¿no? entonces claro estos palacios con esos recorridos que tenemos entre ellos con cada patio y cada espacio con su propio ambiente ¿no? con su propia fenomenología con su propia forma de entender el agua ¿no? con sus reflejos con sus sonidos con sus resonancias ¿no? con unos materiales además que no son esos grandes materiales ricos esas piedras lustrosas que encontramos en otras arquitecturas palatinas históricas sino que en la Alhambra estamos hablando del ladrillo del yeso del lojazulejo ¿no? de materiales que quizás no son tan ricos por su propia materialidad sino por las horas por el esfuerzo por el trabajo que tienen encima por su forma en la que entienden la luz de Granada ¿no? como decía Antonio Jiménez Torrecilla ¿no? nuestra luz que es la que entendemos y también por cómo entienden la forma de sentir que crea un espacio monumental rico un regio ¿no? entonces bueno esos son mis tres edificios si se me pregunta por tres edificios que me hayan sorprendido hablaría aprovecho la oportunidad para hablar de tres edificios de arquitectura moderna madrileña que me parecen muy interesantes no es porque sean los que más me han impresionado en la vida quizás el que más me ha impresionado haya sido la mezquita de Córdoba pero no es tema de hablar aquí de la mezquita de Córdoba prefiero comentar estos tres edificios de arquitectura moderna madrileña uno de ellos es el edificio que hizo José Tamés Alarcón en 1948 está en Castellana 112 esquina con Eduardo Dato y lo hizo para Instituto de Colonización después fue Ministerio y ahora es Agencia Estatal de Seguridad Aérea me parece me parece que es interesante el edificio por muchos motivos uno de ellos porque representa el paso de la arquitectura en ese momento de una arquitectura muy escurialense a una arquitectura mucho más moderna aún siendo todavía de una factura muy clásica es un edificio muy simétrico con los huecos muy remarcados muy bien estudiado en proporciones con una esquina justo con una torre remarcada pero además es que representa el propio Instituto de Colonización lo que significó en ese momento y cómo empieza a abrirse a arquitectura moderna y de hecho en los 300 pueblos que el Instituto de Colonización empieza a hacer en ese momento empieza a diseñar pues ahí está lo más exquisito de la arquitectura contemporánea española de esos años y por otra parte el propio Instituto además de eso se abre completamente a todas las artes aplicadas de su momento y entonces da pie a todos los artistas plásticos que en ese momento empiezan a desarrollar su carrera entre ellos está por ejemplo convoca un concurso para la escultura de San Isidro Labrador para uno de los patios en la fachada están cuatro esculturas de Ángel Ferrant representando las cuatro estaciones del año todos los relieves en la fachada de carretero representan motivos relacionados con el Instituto de Colonización una espiga o la vid cosas así luego dentro tiene dos relieves nada más entrar de Amadeo Gabino uno en cada lado tiene un mural de Rivera pero es que además de las artes plásticas tiene multitud de detalles de oficios bien hechos del remate de la escalera el remate de los pomos etcétera todo eso supongo que se habrá seguido manteniendo ahora con el cambio de uso otro edificio que me gustaría remarcar es uno de Moreno Barberá que fue un centro para formación profesional en la calle Víctor de la Serna 34 ocupa toda la manzana el edificio es de 1970 me parece Moreno Barberá había trabajado en la Casa del Brasil y hay muchas cosas parecidas entre los dos edificios en este centro de formación profesional trabaja con unos volúmenes limpísimos puros de hormigón utilizando el hormigón completamente en todas sus capacidades en estructura por supuesto pero con un encofrado redondo sin encofrado redondo con muros absolutamente ciegos otros con pequeñas perforaciones remarcadas otros completamente de cristal otros completamente con celosía en función de las orientaciones es decir todo un repertorio de hormigón en vuelos en todos los detalles y además en uno de los muros con los propios encofrados y con el hormigón hace una especie de mural con una interpretación absolutamente plástica de las capacidades del hormigón para este trabajo casi escultórico y el tercer edificio es también de los años 70 creo que se llamaba edificio Bellas Vistas este es de viviendas y está en la calle Juan Ramón Jiménez número 22 es también hormigón tremendamente utilizado con ganas en estructura que además se ve en los pórticos de entrada en los vuelos también utilizado en estructura pero en el interior y en todos los detalles conjuntamente con ese greso oscuro que estaba tan de moda en esos años y el hormigón se utiliza por supuesto en estructura pero en la entrada está lleno de detalles en las escaleras en el número 22 que utiliza para marcarse y luego es también una utilización de los volúmenes muy nueva muy abierta muy limpia en fin a mí estos tres edificios me parecen muy remarcables que merecen la pena conocerlos y si tenéis oportunidad de verlos pues los tres son muy representativos del momento que se construyeron si tenéis oportunidad de visitarlos pues yo os lo aconsejo y también agradezco mucho a Estepio Nibarno la oportunidad que me ha dado de comentarlo gracias ¡Gracias!